La pianista jalisciense Daniela Lipman, de 11 años, deleitó a los asistentes en el Palacio de Bellas Artes. En su visita a C7 Jalisco, nos comentó que aunque ha estado en escenarios internacionales, esta era la oportunidad que anhelaba. Bueno, estábamos en Nueva York y mis papás recibieron una llamada y nos invitaron a Bellas Artes. Bueno, que había una oportunidad para que tocaran Bellas Artes. Entonces mi papá ofreció que tocara el concierto Shostakovich número 2. Pero el programa resultó ser puro clásico, entonces yo también tocaba un concierto en Mozart. Con cuatro años de trayectoria profesional, se ha presentado en el Carnegie Hall de Nueva York y participó en uno de los conciertos del reconocido pianista chino, Lang Lang. Con mucha práctica, todo es posible. Yo sé que hay muchos niños en México que tienen mucho talento y que pueden lograr con táctica de dedicación lo que yo estoy haciendo ahorita y desearía ser un ejemplo para todos los niños así. Mabel Ana Yortega, C7 Noticias.